Aquí están señores las noticias en detalles hay las autoridades van a determinar hoy cuáles son las medidas que se van a aplicar para aguantar un poco el auge que está tomando el coronavirus en el país. Esas medidas se van a adoptar luego que el Senado aprobara en el día de ayer el periodo de emergencia por 45 días. A partir de hoy el gobierno estaría anunciando las medidas que entrarían en vigor con extensión hasta el jueves 3 de septiembre como parte de un ciclo de 45 días de prolongación del estado de sección nacional que fue aprobado por el Senado en el marco del esfuerzo contra el reloj del país por frenar el impulso que está tomando el coronavirus que ya ha dejado un doloroso rostro de 971 personas fallecidas y 52.855 infectados hasta este domingo. Vamos a esperar a ver cuáles serían las medidas que va a adoptar el gobierno. ¿En qué va a consistir? ¿En qué consistirán las restricciones que impondrá el estado? El presidente Danilo Medina podría reunirse hoy con la comisión de alto nivel para la prevención y el control del coronavirus y poco después emitiría los decretos anunciando la prórroga de 45 días de 45 días del estado de emergencia. Bajo el mandato Danilo Medina el periodo de emergencia durará 26 días mientras que para el entrante gobierno de Luis Abinader este ciclo especial se extendería por otros 19 días. A partir de ahí Abinader, quien asume la presidencia, como ustedes saben, el próximo día 16 de agosto tendrá hasta el 29 de agosto, cinco días antes del final de la emergencia para decidir si solicita o no una extensión del plazo y proseguir con las medidas excepcionales. Vamos a esperar señores porque no se puede especular lo que sí es y se da como un hecho que es seguro que viene un toque de queda. De seguro que viene un toque de queda. Ahora, ese toque de queda tendrá que ser con cierta flexibilidad porque sería un toque de queda pero con las empresas abiertas y trabajando. Entonces ya ahí la medida sería muy diferente a que, muy diferente a que se, se esté como estábamos antes con todo, todo absolutamente todo cerrado. Pero, ¿qué medidas se van a tomar en el transporte? Porque eso también influye en la movilidad del trabajador. La gente tiene que utilizar sistemas de transporte porque está trabajando, se está moviendo. Por ejemplo, el sistema de transporte es menos ahora porque no hay clases en las universidades ni en los colegios. Pero sí la gente está trabajando y tiene que trasladarse. Pero esperemos saber, esperemos saber en qué consistirán esas medidas. Inmediatamente se den a conocer esas medidas. Nosotros estaremos informándola en boletines especiales aquí en El Puerto TV.